El lanzamiento de nuestra segunda exposición y encuentro de autos antiguos que vamos a estar realizando este próximo sábado, 14 de septiembre, en la réplica de la estación del ferrocarril aquí de Encarnación La Costanera, San Josebra. Estamos invitándole a todos, al público en general, a los expositores. Hemos invitado también ya a los clubes que tenemos aquí en la zona, en Itapúa, como así también en todo el territorio nacional, en Argentina y Brasil. Este encuentro y exposición que vamos a llevar a cabo el sábado 14 en la réplica del ferrocarril consiste en un encuentro de todos los vehículos que tengan más de 30 años de antigüedad, entiéndase autos, motos, bicicletas, aviones, global oestáticos, todos los vehículos que sirvieron para transportar al hombre de un lugar a otro con más de 30 años de antigüedad. Es el único requisito, sin importar que esté terminado o que no esté terminado. Es un encuentro para la familia, ya que vamos a tener números artísticos, vamos a tener numerosos sorteos de todas las empresas que nos apoyaron, donaron varios premios, vamos a sortear esa noche. La entrada al público es libre y gratuita. Y si quieren participar en los sorteos deberán abonar un ticket que tiene un costo simbólico, netamente para la participación del sorteo, si no tienen acceso libre y gratuita. Habrá comida y bebida, habrá estanes de artesanos, también habrá un mercado de pulgas en donde los expositores pueden traer repuestos antiguos o alguna pertenencia a una antigüedad que pueden venir a exponer y vender también en el lugar. Bueno, ¿y aproximadamente cuántos vehículos se aguardan para el campo? A la fecha tenemos confirmado más de 200 vehículos de todo el país. También tenemos la presencia de 50 vehículos aproximadamente del exterior, siendo clasificados 35 vehículos de la Argentina, 13 vehículos del Brasil y 2 vehículos de la República Oriental de Uruguay. Sin embargo, no podemos decir a ciencia cierta que van a estar presentes porque son vehículos muy viejos y pueden tener algún percance por el camino y no venir. Por eso se dice aproximadamente el número. Como habían mencionado, se va a hacer la réplica del ferrocarril. Vamos a contar con bandas en vivo, vamos a tener dos bandas locales, música en vivo toda la noche. El evento empieza a las 9 de la mañana y ya vamos a estar recibiendo a las personas hasta aproximadamente a las 1 de la mañana. Y el domingo también vamos a estar como anfitriones, obviamente, durante todo el transcurso del día, hasta que los viajeros que vienen de más lejos, hasta que se vayan dando la asistencia técnica, mecánica y en lo que fuese. La invitación es abierta a todo público, familia. Como había comentado el presidente, vehículos hasta 30 años de antigüedad. Bueno, es una actividad muy aceptada. Ya también aquí en la encarnación que se va imponiendo, así que creo que va a ser un éxito nuevamente esta segunda edición. Y esperemos que sea un éxito. Como sabemos, a medida que pasan los años, los vehículos más viejos van saliendo de nuevo a las rutas, a las calles, vuelven a ser llamativos y nunca pierden su favor ni su esencia.